A los 13 años, quería ser pintora. Experimente con acuarelas, con témperas... Mosconé. Soy yo. Adelante. ¿Tengo que quitarmelo todo? Menos los calzoncillos y los calcetines. Los calcetines, no. Qué humillante. No se preocupe, yo no lo veo. Alguien ha perdido una bufanda. Es roja, ¿verdad? Darle un color a las cosas me ayuda a verlas. Para vosotros es algo difícil. Os tiran más cosas relacionadas con la apariencia. ¿Todo bien? ¿Traías una cara al entrar? Las tonterías de siempre. No me lo creo. ¿La ciega? ¿Cómo es? No está nada mal. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre los colores? Me dio una idea excelente para el anuncio de un coche. Te debo una cena. Mi exmarido decía que no hay que salir con los pacientes. ¿Por qué no me coges el teléfono? Estoy haciendo un voluntariado. ¿Voluntariado? Sí, con una ciega. La ayudo un poquito a la pobre. La ciega y el publicista. ¿Cuánto crees que durará eso? La toda casa. ¿Cuánto crees que durará eso?